En este vídeo vamos a hablar de qué entendemos por Testing y por qué es importante. Si has visto el vídeo anterior, ya sabrás que este curso será extenso y cubrirá muchas temáticas que te enseñarán a aplicar Testing de forma profesional para mejorar la robustez de tus aplicaciones. Puede que ya estés convencido de la importancia del Testing o puede que lleves años como programador y que todavía dudes de la necesidad real de incorporarlo en tus proyectos. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. El aprendizaje ha sido una habilidad crucial para nuestra supervivencia como especie, pero también puede ser intelectualmente demandante y requerir de mucha energía mental, tiempo y esfuerzo. Cuando no vemos un beneficio claro o inmediato o cuando la tarea parece demasiado difícil, tendemos a evitar el aprendizaje. En este sentido, es fundamental tener la ilusión necesaria para enfrentarnos al reto de aprender y superar la pereza. Y perdona si esta reflexión en este vídeo te sorprende o te suena a sesión de coaching o autoayuda, pero la realidad es que hay programadores que se pasan décadas sin hacer Testing porque simplemente no acaban de entender las razones por las que merece la pena hacerlo. Todos sabemos que lo más importante para aprender es querer aprender, pero para querer aprender hay que conocer los beneficios de este esfuerzo, por lo que en los próximos minutos vamos a repasar las grandes ventajas del Testing para que sientas una motivación intrínseca que te impulse a seguir este curso que tantos meses nos ha costado preparar. La definición del Testing es muy fácil de entender. El Testing de Software no es más que el proceso que verifica que una aplicación funcione correctamente, o dicho de otro modo, comprueba que la aplicación cumple con los requisitos establecidos por el cliente o en su defecto por la persona que ejerza el rol de Product Owner en un proyecto. Las ventajas del Testing son numerosas, pero la principal motivación es mejorar la eficiencia de costos en una empresa. La identificación temprana de errores antes de que éstos lleguen a producción, por ejemplo mediante el uso de pipelines, puede ahorrar a la empresa una cantidad significativa de dinero, tanto de manera directa como indirecta. No sólo hablamos de casos graves en los que un error en el código podría causar una pérdida inmediata de dinero, sino del impacto a medio y largo plazo. Un software plagado de errores daña gravemente la reputación de la compañía. En última instancia, esto puede llevar a que los clientes no adquieran el producto y que por tanto la empresa también tenga una pérdida de ingresos, en este caso indirecta. Si ahora mismo estuviera delante de un auditorio, empezaría a ver algunas caras de desconcierto, algunos ceños fruncidos e incluso puede que alguna mano tímida se alzara para realizar la siguiente pregunta. Oye Germán, yo llevo a cabo pruebas manuales para comprobar la validez de mi código. ¿Acaso hacer testing automático no es precisamente una pérdida de dinero para la empresa, dado que tengo que dedicar mucho tiempo a crear una batería de test para mi aplicación? Este es, sin duda alguna, el argumento principal que los programadores suelen esgrimir para evitar hacer testing. Sin embargo, esta razón es una falacia que se desmonta con relativa facilidad. Piensa en una funcionalidad de una aplicación. La implementas por primera vez, la pruebas manualmente, todo va bien y la subes a producción. Un mes después, hay que rectificar la funcionalidad y vuelves a probarlo todo manualmente antes de subir de nuevo a producción. ¿Qué pasaría si la funcionalidad cambia por tercera, cuarta o quinta vez? Sería desesperante repetir unos protocolos de click cada vez más largos para validar que no se ha roto nada. ¿No sería ideal tener algún tipo de robot ayudante que lo hiciera por nosotros? Esto es exactamente en lo que consiste el testing automático. En proyectos grandes y a largo plazo, donde es inevitable que entren y salgan programadores de un equipo, es imposible que ningún programador en particular conozca todas las funcionalidades de la aplicación, por lo que, a medida que éstas crecen, las pruebas exclusivamente manuales se vuelven pronto inviables. Además, disponer de pruebas automatizadas nos proporciona una red de seguridad para refactorizar nuestro código o aplicar cambios con mayor confianza, sin temor a romper el producto estable. Esto es particularmente evidente cuando, por ejemplo, nuestro proyecto actualiza la versión de PHP o del framework con el que trabajamos. Por tanto, podemos concluir que, aunque pueda parecer una pérdida de tiempo y recursos, en realidad, en cuanto un proyecto empieza a crecer un poco, la automatización de estas verificaciones es la única solución viable para favorecer un ciclo de desarrollo rápido que siga centrado en aportar más valor al proyecto, en lugar de perder tiempo probando repetidamente que la aplicación no se haya roto con una nueva versión. De lo que se trata es de ofrecerle al usuario de tu aplicación la mejor experiencia de uso posible, que esté satisfecho con tu producto, hable de él y lo recomiende entre sus círculos de confianza. Y ten por seguro que si tú no implementas testing, estarás delegando esta responsabilidad en el usuario final de tu aplicación, quien en el mejor de los casos sacrificará su tiempo para escribirte e informarte de los errores que encuentra, pero en muchos otros casos simplemente dejará de usar tu producto. Otra ventaja del testing, que a menudo se pasa por alto, es que promueve una mejor colaboración entre los desarrolladores. Las pruebas sirven como documentación, ayudando a los nuevos miembros que se incorporan al equipo a entender el comportamiento esperado del código y fomentando una cultura de calidad y responsabilidad compartida. Por último, no podemos olvidar que hay proyectos que exigen garantías de testing para asegurar que el software cumple con ciertos estándares de calidad, seguridad y funcionalidad antes de ser aceptados. Algunos sectores que suelen requerir un testing más riguroso son la industria de la salud, la aeronáutica y la bancaria. Esto no es de extrañar, ya que un fallo en el software en estos sectores podría tener consecuencias catastróficas. ¿Qué pasaría si una aplicación de un hospital no funcionara correctamente? ¿O si un avión no pudiera despegar por un fallo en el software? ¿O si un banco perdiera los datos de sus clientes? En estos casos, el testing es un requisito indispensable para cumplir con regulaciones y estándares. Esperamos, en este punto del vídeo, haberos convencido de hacer testing, pero sabemos que vamos a tener que esforzarnos todavía más con algunos de vosotros que ahora mismo estáis viendo el vídeo y en vuestra cabeza resuena un sí pero gigante con alguna de las siguientes excusas. Es que yo soy un desarrollador independiente, no trabajo con otras personas, conozco mi proyecto y confío en mis test manuales. O también el es que trabajo en pequeños proyectos de páginas como Upwork que debo entregar rápidamente y por los que recibo una compensación modesta. O el también famoso es que estoy saturado con la implementación de nuevas funcionalidades de manera continua, lo que me deja poco tiempo para escribir test. Y la verdad sea dicha, estas razones son comprensibles. Al fin y al cabo, ¿por qué deberías hacer test si el presupuesto es muy ajustado y el cliente no te lo ha solicitado? Puede que en cuanto entregues el proyecto nunca más sepas de él. Tampoco te vamos a juzgar si estás en una empresa bajo presión constante para entregar nuevas funcionalidades y todo tiene que estar hecho para ayer. Ni siquiera vamos a plantearte que tu proyecto en solitario de hoy podría crecer y requerir en un futuro de un equipo que modifique código tuyo que no tiene pruebas. Para todos estos supuestos, queremos convencerte de hacer testing con la siguiente pregunta. ¿Aspiras a ser desarrollador senior en tu carrera? Si la respuesta es que sí, entonces debes saber que la gran mayoría de empresas que buscan programadores senior incluyen el conocimiento de testing entre los requisitos de sus ofertas laborales, siendo por tanto una habilidad indispensable para alcanzar estos puestos. No os vamos a negar que empezar a hacer testing puede ser un desafío, pero creednos que una vez superada esta dificultad inicial, la sensación de satisfacción es total y se gana mucha tranquilidad y paz mental. Es importante recordar que no es necesario realizar todos los test de golpe al iniciarnos en el testing. Podemos comenzar con algunos tipos de test que nos resulten más sencillos o que sean más críticos e ir mejorando nuestras habilidades y ampliando la cobertura de nuestras pruebas de manera progresiva con el tiempo. Dos de las figuras más importantes en el mundo de la programación, Michael Feathers, autor del famoso libro Trabajando Eficientemente con Código Legado y Ken Beck, creador de la metodología de Extreme Programming y de la técnica de desarrollo guiado por pruebas, también conocida como TDD, se refieren al testing en los siguientes términos. El primero escribe que, para mí, código legado es simplemente código sin test. Y el segundo afirma que, cualquier funcionalidad de un programa sin una prueba automatizada simplemente no existe. Así pues, te invitamos a que te dejes llevar de la mano en el aprendizaje del testing y nos acompañes en este apasionante curso para que puedas ser el primero en tu empresa en decir que no, que no se va a dejar el testing para la siguiente iteración. Esperamos que disfrutes del contenido que hemos preparado con tanto cariño y que puedas crecer profesionalmente gracias a Zataka Academy. Recuerda suscribirte al canal para acceder a todos los capítulos del curso y hasta el próximo vídeo, un fuerte abrazo.